La Gran Libertad explora ese sentimiento de desear amar pero en un contexto donde el amor para unos era casi imposible, impuesto por la iglesia y seguido por el gobierno. Bienvenido a Diario de Movies, en donde te comparto reseñas de películas. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir viendo más recomendaciones de cine. La Gran Libertad es una película alemana del 2021, dirigida por el director y guionista austríaco Sebastián Meis, protagonizada por el actor y bailarín Franz Rogowski. Esta película está ambientada en aquella época justo cuando había acabado la Segunda Guerra Mundial. Los campos de concentración ya estaban siendo prohibidos y las personas eran liberadas. Sin embargo, no todos corrían con la misma suerte. Paul es un hombre homosexual que ha sido enviado a la cárcel para terminar su condena, pero ahora por su orientación sexual. Al parecer, Paul sabe que eso debe suceder, pues no es algo que pueda cambiar o que él haya decidido. Sin embargo, en esa época existía la Ley 175, una norma jurídica que estuvo vigente en Alemania desde el 1 de enero de 1872 hasta el 11 de junio de 1994, cuyo contenido penaba las relaciones homosexuales. Mientras avanza la película, podemos ver a Paul que a pesar de su situación, sigue buscando el amor. Entonces conocerá a otro chico dentro de la cárcel, donde ni el miedo ni las reglas estrictas les prohibirán mostrar el cariño que sienten mutuamente. Sin embargo, su nuevo amor secreto vive con la fantasía de algún día salir y ser libres, pero Paul le hace cuestionarse si realmente vale la pena buscar la libertad allá afuera, pues de todas formas no podrían ser felices fuera de las rejas, pues su forma de amar es ilegal y llena de estigmas, lo cual haría casi imposible que siguieran estando juntos. Algo que me gustó mucho de esta cinta es que rompe con esos estereotipos sobre cómo es la cárcel en realidad. Podríamos imaginarnos que el personaje sufre acoso o situaciones más violentas por ser quien es, pero no es así. La vida en la cárcel es mostrada de una forma más real, sin importar quién eres o qué te gusta. Solo son un grupo de hombres condenados a vivir aislados debido a sus actividades aparentemente delictivas. Hasta cierto punto, la cárcel en esta película es mostrada como un hogar, un lugar mucho más tranquilo y seguro que las calles y la situación que ocurre en el exterior. La gran libertad nos habla de esas dudas, ese miedo, y al mismo tiempo de una rebeldía que no se puede evitar al tener una orientación diferente a lo establecido por personas conservadoras. Pero al mismo tiempo, nos termina recordando que la humanidad siempre termina por elegir el progreso. El ejemplo más claro es en la época en que está ambientada esta película, pues aborda cómo el personaje principal recibe la noticia de la abolición de la famosa ley 175. La cinta me gustó mucho por el mensaje y la reflexión sobre la búsqueda del amor y la libertad. Sin embargo, algo que no me terminó de convencer es que desde el inicio te muestran mucha promiscuidad, que ha sido un estereotipo gay por muchos años. Me recordó a las películas con temática LGBT donde se centran mucho en la sexualización de las parejas homosexuales. Ejemplos claros son Call Me By Your Name, la película gay más aclamada, que cuenta la historia de un amorío entre un señor y un niño. La vida de Adele, que está llena de escenas muy explícitas. Secreto en la montaña, God's Own Country, que es una de mis películas favoritas. Son películas que han sido muy buenas, no solo por su historia, pero que a mí personalmente me conflictúa un poco el hecho de basar la mitad de la cinta en un exceso de escenas eróticas. Pero repito, no es algo malo, simplemente creo que hay más sentimientos y emociones que se pueden explorar para contar una buena historia. Véase por ejemplo Carol, Girl, Close, Una Mujer Fantástica, Laurence Anyways, Moonlight, películas mexicanas como Te Llevo Conmigo, Luciérnagas o Sueño en Otro Idioma. Películas que no se centran principalmente en la sexualización fetichista de las relaciones entre parejas del mismo sexo. De todas formas, creo que esta cinta, La Gran Libertad, justifica perfectamente todo lo que acabo de decir por el hecho de centrarse en una época específica, pues nos muestran que esa sexualización se vuelve un estandarte de decir aquí estamos y existimos como siempre ha sucedido, pues el personaje principal vive su sexualidad de forma libre y sin temor desde el primer minuto, a pesar de que esto lo pueda llevar a la cárcel. Y es que, ¿ser un hombre gay en la época de la segunda guerra mundial? ¿Una época donde ser gay estaba prohibido? ¿Y para su mala suerte el personaje principal es un hombre judío y homosexual? Creo que esta película justifica el erotismo como justamente una bandera de resistencia, pues mostrar su forma de amar a pesar de tener todo en contra, esa, esa es la verdadera gran libertad. La cinta tiene una buena fotografía. El director nos muestra el deseo y los sueños de una forma como si fueran grabados en VHS, que nos muestra cómo es esa fantasía o futuro soñado donde ser gay no es algo malo, comparado con su realidad. Algo muy interesante es que la narrativa está contada entre el pasado y el presente. Al principio parecen estar revueltos los momentos, pero al final terminas armando el rompecabezas sin ningún problema. Pero bueno, espero que te haya gustado mucho la recomendación, que tú puedas ver la película y ya sabes, nos vemos en el siguiente video.